Hey, ¿qué pasa chicos? Estamos hoy en Battlefield 4 y nada Voy a echar una partida de todos contra todos en mapa pequeño, porque los mapas pequeños casi son mejor a veces porque en los grandes hasta que encuentres a un enemigo o te matan o... total, que bueno, voy a buscar una partida de estas pequeñas un mapa pequeño de todos contra todos así que voy a ello Bueno, se está cargando ya Vale, ya estamos aquí porque la otra partida estaba cargando no era porque ya la habían terminado así que nada, vamos para allá Tengo un franco bastante bueno, a ver qué hago con él Vengo, vámonos Me están disparando aquí Hace mucho en los juegos lo mismo me pegan una paliza que no se extrañe Yo no soy como otras personas solo cuelgan partidas buenas, no yo cuelgo las malas y si son todas malas pues son todas malas Vale, ah mira tomo una aquí Uff, no me acordaba lo rápida que era la mira No me acuerdo lo rápida que era la mira Le di pero no me mate Le di pero no me mate Vale No, no le doy No le doy No le doy No puedo ir a la izquierda Seguid así Venga chicos Ok, uno No le doy No le doy Vamos Hombre Alguno hay que matar Y yo con este juego un PC que te cagas con el francotirador Ahora mismo es que soy un manquísimo Bueno aquí no hay nadie Míjole, míjole, míjole Joder que rápida es Es muy rápida la mirilla Demasiado rápida Es amigo, es amigo No, es amigo No, es amigo Ah, cabrón Tío Me había ahí sacado la mano pero al final Joder Joder Mola Vamos a ver Venga va A sumarse a alguien Por cierto Por cierto El estadio en Minecraft El Bernabéu Ya va ahí Ya va ahí en curso Joder No le doy Qué manco Qué manco soy Pues eso A lo que iba El estadio ya bastante bien Ya va muy bien Ya lo colgaré Cuando Cuando esté acabado Y espero que os guste Joder A ver que no veo A nadie Tío No veo a nadie Es que no he matado A nadie Qué triste Dejadme uno Hombre No, no hay manera De cargarse a alguien Me da igual A alguno le han chocado la mano Si es que no le mato ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le mía Le mía No le di No le di No le di Toma Headshot Por fin Ahora se empieza a coger Ahí el truquillo Vamos Métele Joder No le había dado Ni un tiro Antes Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder Joder Coñazo Tío He dado a uno Ya no doy a más Míjale 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 No le da Míjale No le doy No le doy No le doy Macho No le doy Más pa' abajo Tengo que ponerla Más pa' abajo Aquí me da 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 Joder Desde ahí me ha reventado Madre mía Más Vamos 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 Alguien dispara desde arriba Míjale Míjale Wow se me han llevado la granada Mía mierda Con la magnum ahí a tope Joder me lo han quitado A eso no me lo quitan A eso no me lo quitan Ayuda la contención Bueno Yo quería hacerme la muerte Hombre Eh que estoy aquí loco ¡Bum! ¡Bum! Ayuda la eliminación Me lo quitan todos ¡San cabrones! ¡Vamos! Joder por fin tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? ¡Oh! Mierda mira está ahí Es que rápida es la puta Mira si es que vamos Es rapidísimo macho Es imposible apuntar Venga va Joder Me he cargado a dos macho Es increíble Increíble Vamos a subir aquí a campear un poquito Venga va A ver si desde arriba ¡Eh! Si no hombre Claro No me sale marcado en el mapa Y encima me mata Venga va Pues entonces sé que está ahí arriba Ahora A ver si asoma Me asoma el maricón Mierda 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 ¡Zaa! Se entró la cabeza A ver si no me está Alguien tiene que haberme agachado Estoy agachado ¿Mierda? O está muerto ya o Está muerto ya Bien, vamos a ver Había uno que estaba viniendo para acá Francazo me ha metido, toma Joda, a mí me mata un tiro y yo cuando les doy en el cuerpo no me matan No les mato, que digo Ah, mira, me han reanimado Esto lo jodido, que incluso los mapas pequeños son Son, vamos, son extension, son grandes ¿Se han creado? No, no se han creado Está ahí, joder ¿Está allá, hombre? No, ya no está ahí No te escondas, monstruo Te voy a pegar un francazo como estés ahí todavía Joder, me lo han quitado con una bomba, si es que me los quitan todos Y ahora el otro no sé dónde está Ah, vale, mire Lo di y me reventó Ay, qué camperillo Me tengo que estar haciendo una mierda de partida Increíble A la campeona yo también A verlos venir ¿Ya no está? Le he visto, le he visto Ya está, mire Joder Joder, no le doy, macho Vamos a somarjeto, hombre ¿Qué me ha dado? ¿En serio? Venga, hombre Venga, va Si es que no le mata del tiro, hombre Es que es muy triste Joder Aunque le meta un tiro en el estómago no muere, macho Eso es asqueroso ¿Qué dispararles ya que está ahí enfrente, cojones? Mangolos Luego me los quitan Y tardan más en disparar Te van a reventar Habrán matado ya, pocao Sí, lo han matado Venga, va, tío Mírale, mírale ¡Qué cabrón! Puf, está muy jodida, muy jodida esta partida Hace mil que no juego, macho Hace mil que no juego Pero lo bueno es que les vamos a ganar Creo Cómo mola la mano Me encanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno por aquí detrás, ¿no? Lo bueno es que les vamos a ganar, creo Que a mí me han reventado miles de veces Venga, va, va Solo quedan cinco, ¿no? Hostia, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ves? Le doy pero no me mato ¡Coño! ¡Vamos! Silenciador conseguido A ver, otro allí ¿Qué me ha matado? Va, uno por detrás, ¿no? Claro, como es de costumbre Uno más, a ver si me lo cargo yo Va, ya se han terminado Pues creo que han sido al final tres muertes Último he quedado Pero vamos, seguro A ver A ver cómo he quedado Ya, a ver, una mierda Conseguido experiencia Si os habéis fijado Los francos los tengo todos Y eso es de A ver Me los curra Ah, no, pues mira Hay gente que ha quedado más baja que yo Puedo sentirme orgulloso Vale, pues vamos a empezar otra Tifón en Paracelso A ver qué tal se nos da Esta partida creo que se me ha dado bastante bien Vale, ya me ha llegado un tiro por ahí No sé de quién En comparación a Call of Duty Aquí los edificios se derrumban O sea, para mí es que mejor Tío, ¿en serio no te mato ni te doy ¿O qué pasa aquí? Cuchillo, cuchillo, hombre ¿Dónde está? ¡Vamos! Por lo menos no me han matado aún Ahora sí Joder, vamos Es que si fallas con el franco desde ahí Es para, vamos Para matarte, tío Madre mía Vamos ya A ver, a ver dónde están Mira, el sol es uno aquí en frente Es que te vienen tiros por todos los lados Macho Es que yo tampoco fallo Ahí sí he fallado Pero bueno Es que los francos aquí tienen una Tienen una sensibilidad muy rápida Y yo es que caro, me lío Y además que apunta muy rápido No es como Call of Duty Blackos o cualquiera, ¿sabes? Apunta más lento Con la mano que hay tíos cercanos ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Joder, qué rapidito se va Madre mía No Cuando yo quiera Si le he hecho un sexo ¿Se le da una cabeza? Toma Eso te pasa por venir A ver, a ver, a ver Mírala, mírala Hijo puto, se ha ido Me mata a mí también Toma Me he matado con la mano ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se te hace pillado? ¿Dónde está? Toma Headshot Dispano en la cabeza Ah, mierda Joder Ahora voy Dilo, tío, ahora Buah, esta vez no gana Esta vez no gana Toma Ayúdame Ah, no No lo he matado yo Pero bueno Le he pegado el tiro ahí Con la bomba de por medio Y se ha comido Bueno Pues nada Me he cargado un par de tíos Pero vamos Tampoco ha sido la hostia A ver Franco Nada Pistolitas A ver si consigo más Las granas tampoco Las tengo todas ya Ah, sexto Cuatro o seis No sé Pues bueno Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya cuando Cuando Tenga Cuando Uy, le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado Vale, perdonadme Pensaba que la había cagado Porque Pensaba que me había quedado el móvil sin batería Y pensaba que ya no iba a grabar más Así que Perdonad por esa pequeña cagada Que me quedaba ahí Bloqueado Y nada Eso Ya mañana subiré Subiré Disonored O A ver que subo A ver si Consigo descifrar Ese Ese acertijo Que hay en PT Porque la verdad es que quiero seguirlo Aunque me acojone bastante Pero bueno Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Chavales Chao Chavales